Ya no está en su posición. Sal a la pica, sal a la pica, sal a la pica. Pica, pica, pica. Pica la L, mira, la L al mismo sitio. Pastelería. La L, la L, sigue estando ahí. Me la busque. Me la busque. Venga, vaya Picasso. Vamos para arriba, señores. Olvidamos, no te bajamos. Droneamos bien, eh. Aquí en el piche arriba, en fumadores no hay nadie. NBR. Se ha expresado la ventana yo, ¿vale? Desplegando, Drone. Drone, activado. Te digo cuántas hay en punto, ¿vale? Vale. Atrás, vale. Atrás está el Jagger, eh. De tres puntos. Sube... Ahí dos arriba. Hay tres en punto, vale. Hay tres puntos. ¿Quién sube? Pulse sube, fumadores. ¿Qué? ¿Dónde está Pulse? Fumadores. ¿Fumadores qué? A ver. Ahí te va, petete, dale. ¡Porto! Está escapado, está hecho. ¿Para dónde? ¿Para dónde se escapó? Buenísima. Vale. Vamos, señores. Eh, vamos, vamos a punto ya que hay tres. Hay dos en tren, dentro del tren. Y el Jagger está abajo en la mesa. Vale. Eh, cubran, cubran, mujer, cubran. Jagger muerto. Cubridme, recargo. Abrimos. Vale, buscálo. Cubrimos a él. Cubrimos a él. Cubrimos a él. El Jagger está dentro del tren. El Jagger está dentro del tren. Reponiendo cargador. Vale, recargo. Está el cargo, estoy. Fuera. Quítame, perfecta, me van a matar, pues. Buen ataque, señores. Qué buen ataque, loco. No han matado por el gumbi va de milagro. Qué buen ataque, sí, señor.